No, no se le iré a estar en un lugar. No, no se le senta a la calle, se le senta a la calle. No, no se le senta a la calle. Ahí está el grano de los hordes de Cierre. Se lo echó así, le pido a las chiamas. ¿Dónde irá? Cierre el grano de Cierre.